El Ayuntamiento conmemora el tercer aniversario del fallecimiento del cronista oficial de Cartagena, José Monerri, con la edición de un libro. El ejemplar editado por el consistorio que se presentaba en el Palacio Consistorial con presencia de la viuda del cronista José Monerri, recoge los últimos trabajos que dedicó a los cartageneros del callejero municipal. La obra póstuma incluye más de 200 artículos publicados en el diario La Verdad, donde el cronista desplegó su actividad profesional y con el que siguió colaborando tras su jubilación. El pasado 30 de noviembre se cumplieron tres años del fallecimiento del que fuera cronista de la ciudad entre 1997 y 2013. Con la edición de este libro, en el que se incluyen otros artículos inéditos, la Alcaldía quiere contribuir a la recopilación y difusión de la parte de su legado que quedó pendiente por su fallecimiento. Se trata del segundo recopilatorio de Monerri sobre calles de Cartagena y que da continuidad a trabajos de anteriores cronistas como Federico Casal sobre este mismo tema.